Profe, profe, acabo de encontrar unos trucazos para poder ganar el partido del día de hoy. ¿Trucos? ¿Como cuáles? A ver, dime. Buenísimos, es más, venga para acá, venga para acá. No, hijo, eso está prohibido. Aquí en el fútbol no se puede hacer. A lo mejor en el pádel, pero aquí no. Bueno, ¿qué opina de este? A ver. No, tú de plano quieres que te expulsen el partido, ¿verdad? ¡Eso no se puede, crack! ¿Qué te pasa? Bueno, bueno, bueno. Seguro este sí se debe de poder. A ver. No, 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 tu lugar de verdad es la banca, ¿verdad? Tú no quieres participar en el fútbol. Tú quieres de verdad ser la vergüenza de toda la afición que nos viene a ver aquí a la selección. ¿Qué te pasa? ¿Qué nos has visto en los titanes, el último, en el cual te dicen todos los trucos prohibidos para no hacerlos en un partido de fútbol? Y tú me estás diciendo todo lo que no debes de hacer. ¡Mete a la banca, crack! ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Esperan, esperan que se encuentren súper bien. Yo soy Capi y el día de hoy traemos este épico video de trucos que no puedes realizar dentro de un campo de fútbol. Así es, amigos. No todos los trucos que vemos en internet se pueden realizar en una cancha. ¿Qué? ¿Qué? Porque pueden ser mortales, pueden ser fatales, te pueden sacar inclusive hasta una roja y no queremos eso. Si tú no conocías estos trucos, te recomiendo que te quedes en este video para que por nada del mundo cometas el error de hacerlos en tus partidos. Por supuesto, ve dejando tu poderosísimo botón de like y sin más por agregar, comencemos con este video. Todos conocemos que los brasileños hacen locuras dentro del campo y les encanta el malabarismo. Pero hubo uno en específico que hacía demasiadas veces este truco, el llevarse el balón, conducirlo, por así decirlo, pero mientras dominaba el balón con la cabeza. Y de momento parecía que no era una mala idea. Porque imagínate, mantenías el balón lejos del oponente, ya que normalmente un balón se quita con los pies y si lo elevas demasiado, pues es más complicado para el rival. Pero al mismo tiempo, aquí es donde se encuentra el verdadero problema de esto. Gracias a que hacía este tipo de malabarismos, recibió tremendo codazo en la cara. Por lo tanto, en automático, esto ya lo convierte en un juego peligroso. Así que si tú tenías la grandiosa y novedosa idea de realizar este tipo de acrobacia o este tipo de actividad, para evitar que te la quiten fácilmente, es muy probable que el árbitro te marque una sanción porque estás poniendo en riesgo tu integridad. Así que no lo olvides, siempre juégalo con los pies. Penalty a la negra. Todos sabemos que un pequeño truquito para tirar un penal y que sea gol, es que podemos ir corriendo hacia el esférico. Y a la hora de realizar esa carrera, a lo mejor disminuirla, hacer un pequeño o breve cambio de velocidad para desconcentrar al arquero y tener más posibilidades de marcar ese gol. Pero tranquilos, tranquilos, esto sí es válido. Es más, hasta inclusive podemos tirar un penal de la siguiente manera. Podemos ir corriendo y al último momento dar un giro brusco, de tal manera que le podemos dar con el talón. Así es, con el talón, crack. Esto realmente es inusual, obvio, es más difícil, pero puede desconcertar al portero y que también sea gol. Y por supuesto, también es válido, obvio, casi nadie lo hace porque es muy difícil. Pero lo que sí de plano no es válido es el penal a la Ney. ¿A qué me refiero con esto? A que Neymar agarró un estilo en particular de cobrar ciertos penales, en donde él va corriendo y en el último momento detiene el tiro. Como que hace una finta demasiado, demasiado brusca y termina haciendo su tiro real hacia el lado contrario, donde el portero ya se había aventado. Esta táctica le funcionó de maravilla, que inclusive ya la hacía en varios partidos. Y lo peor es que muchos jugadores comenzaron a replicarlo. Y ahí fue donde apareció el señor FIFA. Y dijo, si la pierna de apoyo ya está a un costado del balón, por lo tanto el movimiento de balanceo para golpear el esférico ya no se puede interrumpir. Si no, sería muy injusto para el portero, ¿no lo creen cracks? Así que en lo particular, creo que esta regla de la FIFA, muy bien. Por fin haciendo algo bien FIFA. Freestyle en la cancha. A mí se me hace que el principal culpable de esta regla es nada más y nada menos que Ronaldinho. El verdadero mago del balón y principalmente por meternos a todos en la cabeza que esos trucos se podían hacer en la cancha. Ya que hay ciertos trucos, movimientos de freestyle que de plano sí no te los recomiendo. Porque el árbitro sin duda te va a marcar falta. Y vamos con el primero, por ejemplo, el atraparla entre las rodillas. Este truco famosísimo llamado catch. ¿A poco no sería fantástico poder recibirla de esta manera, tenerla entre tus piernas e irte medio corriendo hacia la portería y anotar gol? Porque nadie te la podría quitar, ya que si no sería falta. Y esto sería un poco parecido al punto número uno, ya que sería como juego peligroso. Pero además, por la presión que estás haciendo con el esférico, sería considerado como retención de balón. Otro ejemplo clarísimo también puede ser el neck style. El colocarnos el balón en la espalda, en la nuca, como le quieras decir. También es muy famosísimo ese movimiento. Y digamos que aquí a lo mejor no estás ejerciendo presión con ninguna parte del cuerpo como para que sea retención del balón. Pero sí, también lo estás llevando a la cabeza, se vuelve complicado el quitártela y lo más probable es que te terminen haciendo falta. Por lo tanto, no te lo recomiendo. Pero si tú creías que esto era descarado, espérate crack. Porque dejé para el último este movimiento en donde se ha hecho muy popular, principalmente en fútbol calle. El cual es atrapar el balón con la playera, con el jersey. Imagínate en un partido ver esto. O sea, la verdad se ve muy cool y sí es muy fútbol callejero. Pero aquí claramente hay una retención de balón. Es más, hasta lo está tapando con la playera, por así decirlo. No hay un buen juego, no puede pelearla, no tiene oportunidad de pelearla el rival. Y nuevamente la única forma de quitar el esférico haciendo este tipo de trucos es con falta. Así que no lo hagas crack, jamás. Ley anti-Divu. Todos sabemos que al enfrentarse ante el Divu Martínez en una tanda de penales va a ser algo complicado. No solo porque es un buen arquero para este tipo de instancias. Sino que también ya algunos conocemos algunas de sus mañas. Ya que a mi parecer, el mejor que nadie sabe cómo meterse en la mente del rival. ¡Eh vecino, ya te vi! ¡Mira cómo te como, mira cómo te como! Yo sé que no traes nada. Eres un flan. Estás muerto. Ya me puso nervioso este vato. Mira, me la vas a dar a la derecha. ¿A la derecha quiere? Claro que sí. Y según yo, ya no está permitido a partir de esta temporada. El portero no puede saltar, gritar o golpear el poste. Estar tocando la red o darse la vuelta, darle la espalda al rival. Así que estoy seguro que al haber prohibido todo este tipo de acciones, los rivales del Divu a la hora de estar en la tanda de penales van a estar muy contentos. Soy el rey del penal. ¿Qué le pasa que no puede hablar o qué? Mejor para mí. Ahí te va. Grábate esto. Sin embargo, sí me gustaría que dejes en los comentarios qué piensas tú. ¿Crees que es buena idea que hayan prohibido todo este tipo de cosas para que no solo el Divu, sino en general todos los porteros tengan una forma como que de defenderse un poquito más en una tanda de penales? ¿Crees que haya sido correcto esto o tú tienes una opinión distinta? Me gustaría que lo dejes todo en los comentarios para que entre todos tengamos una sana y buena conversación. Cambio de tirador. El próximo truco prohibido también se puede utilizar en un penal. Y a lo mejor ya se estarán imaginando cuál es por el simple hecho de haber leído el título. ¿Recuerdan aquel penalti en donde, así es, en el Barcelona, Messi a la hora de tirar un penal se la termina pasando a Suárez? Luego dispara a portería y anota un gran gol. Sin duda es un gran truco porque confunde totalmente al portero. Y sin duda esto está permitido. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de hacer eso, el jugador deja el balón en el punto penal y da sus pasos para tomar carrera? El árbitro suena el silbato y de repente sale corriendo, un jugador distinto llega y cobre ese penal. Sería maravilloso, ¿no? Porque en realidad ahí sí confundirías totalmente al arquero. Pero, crack, como dije al principio de este video, esto está prohibido. No lo puedes hacer, es una gran táctica, pero descártala. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Déjenme en los comentarios si alguno de ustedes ya conocían uno de estos trucos prohibidos para el fútbol. Y si tú conoces otros más que no se deban de hacer, por favor, déjalo aquí abajito, ya que si veo muchos de ellos y son buenísimos, tal vez haga un video sobre de esos. No olviden seguirnos en todas las redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días que no se deben de perder para nada, cracks. Y pues nada, yo soy Capi, espero les haya gustado muchísimo este video y nos estamos viendo la próxima.